Música Hola amigos aquí Bajial para hablar Estamos de vuelta en Minecraft como de costumbre Y hoy vamos a darle un poquito más a la serie Subi Y como os dije en el anterior episodio, hoy vamos a construir una... Una no, perdón, la granja La granja que de... De... de trigo, de la cual estuvimos hablando Entonces, antes que nada ya estaba preparando un poquito el terreno Como veis he comido media montaña, estaba preparando un poquito Y nada, vamos a construirla Va a ser básicamente el mismo diseño Que utilizo en la otra Simplemente que vamos a ampliarlo Vamos a hacerlo más grande Y probablemente lo hagamos de dos pisos Ahora lo veremos Cómo lo hacemos De momento vamos a cubrir esta zona Vamos a dejarlo más o menos arreglado Y ahora continuaremos a ver cómo... Porque todavía no tengo claro exactamente qué es lo que quiero hacer O sea, cómo quiero hacerlo He decidido usar arena Para hacer la construcción Para hacer la construcción Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Voy a hacerlo de siete Voy a hacerlo de siete Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Sí, aquí detrás ya los mecanismos de testón Perfecto Vale A ver Esto irá así Vale Esto va así Esto va así Y esto va así Vale, perfecto Ahora tengo que hacer aquí Una... No tengo nada de tierra Mirad que he estado quitando tierra Aposta Y me ha dejado toda en los baules Toda A ver Miau Buah, pues la verdad es que No es que no vaya muy bien el ordenador Con el Minecraft ahora mismo Sobre todo por el tema de que Usar Windows 7 era la peor La peor Para jugar Porque para el resto va muy bien, la verdad Pero bueno No sé Eso que... Es lo que hay Así que nada, vamos a ver Qué hacemos por aquí un poquito Eh... A ver Vale, ya tenemos un poquito de tierra Ay, se me olvida la off Mierda Esta... Esta... Vale, lo tengo Ah, sí, claro, está aquí Si no recuerdo mal Joder Este campo enseguida está, eh Aquí está Pues esta es básicamente la idea Pero a mayor escala Vale, a ver Vale, a ver Uf, esta zona es grande Madre mía, y esto hace... ¿Cuánto tiempo hace que no recojo esto? Uf Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Juppers Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Perfecto Vale Vale, pues bueno, vamos a llenar esto de tierra de momento, vale Vamos a... A llenar de tierra Y voy a pasarlo a cámara super mega rápida Así que nada chicos Enseguida estamos Vamos a volver ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, yo creo que sí que se moja, ¿no? Vamos, te da toda pinta Vamos a aprovechar un poquito de madera Está yo por aquí Y con esto es lo que vamos a taparlo Bueno, yo pienso que sí que se mojará Vamos, no sé Estoy en duda Vale, sí, sí que se moja Aunque tarda un pelín, pues sí que se moja De todas maneras yo pienso que lo mejor será dejarlo todo sin corriente y ya está Así que chicos, lo que voy a hacer ahora es poner el agua donde toca Y en un momentito nos vemos, así que nos vayáis Amigos, ya estamos aquí Me habéis pillado haciendo unos cuantos jupes Que no necesitamos ahora mismo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y ya está Cinco cofres Y ahora, cinco, 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 me queda corto Me faltan tres De esta mi metal Un, dos, tres A ver, uno, dos Uno, uno, dos Y este por aquí Vale Ahora tenemos serie jupes de momento Necesitaría pistones Solo tengo... Nada, tengo aquí Seis Me falta uno Aquí tengo esto Y aquí Exacto Pues mira Justito ¿Dónde está el que he pillado? A ver, no veo nada No he cogido ninguno Ahora Vale Estación no se de noche Así que, nada A dormir El sistema de resto Lo montaremos después A ver el momento Vamos a comprobar Que esto funciona Más o menos No sé cómo se escuchará Porque Ya os digo que No No controlo muy bien Ahora mismo el ordenador Pero ¿Qué se va a hacer? A ver Necesito los pistones Mirando hacia aquí Así Cinco, seis Y siete Perfecto Vale ¿Qué quería hacer yo? Ah, qué putada Se queda uno en medio Hostia O sea que no llega No llega como tiene que llegar Hombre No creo que pase nada ¿No? Pero En fin No me hace gracia la idea La verdad De que se quede justo ese sin nada Pero bueno Es que no puedo hacer otra cosa Vale Vamos a montar aquí Una cosita Hostia A ver Permítame que abra la puerta Como si no me aso Vale Cuando esté abajo Aquí tiene que haber Una pared Esto viene así Justo aquí Va otra pared así Vaya por dios ¿Dónde estoy? ¿Qué he hecho? Es una cosa muy rara Vale, a ver Esto viene por aquí Así Así Y así Vale Esto viene por aquí Así Y así Subimos esto Un piso más Así Y ahora aquí Ponemos Otro Así Así Supongo que os imaginaréis Que es esto Esto es un recipiente Para el agua ¿Vale? No es otra cosa Toma hostia Vale A ver Esto va Esto hay que quitarlo Esto de aquí No, no hay que quitarlo Es más Esto hay que subirlo Justo ahora Luego Extraño ¿No? ¿No veis de frente? A ver Yo voy a decir más lejos Ah no, mira Al final ya Vale Mejor A ver Vale Pues ahí sobra Sí, ya sé Lo que he pasado Me he rayado Extra cuadrado Esto así Ya está Sí, perfecto Esto lo quitamos Y esto de aquí También Vale Vamos a poner Ah Oye ¿Qué haces esto ahí? Chiquitín A ver Si me dejas hacer cosas A ver Esta es parábola mucho Y tengo una Todavía mejor Tengo una Con botín 3 Ah Vale Vale Pues esto Ya está Ya está El tema de los pistoles Y tal Ahora simplemente Hay que hacer una pequeña Plataforma Para poder moverlo Una pequeña Plataforma Tal que así ¿Ves? La cual controlaremos Vamos a ponerlo Por aquí Joder Así ¿Vale? Perfecto Vale Y ya Simplemente Nos faltaría Montar un poquito El sistema De resto Que Mi idea Es que Al Cursar una palanca Por aquí ¿No? Una palanca Tampoco Tengo muy claro Cómo hay que hacer eso Vamos a poner los Hoopers de momento Y eso ya Lo iremos viendo A ver Los Hoopers Tienen que venir Ponemos Aquí van a ir Baúles Baúles Ojo baúl Me ha quedado Me va a quedar raro después Ah no Ya sé cómo va Ya sé Vale Bueno amigos Pues nada Ya lo llevo todo encima Vamos a montar el circuitillo Que es un circuito muy simple Chicos La verdad No tiene mucho misterio Y nada Vamos a montarlo A ver Necesitamos poner aquí repetidores Este me lo guardo Vamos a poner aquí Un repetidor Para cada pistón Vamos a poner Por aquí Por el DT de bastón La verdad es que Esto me va bastante cortito No os creáis que Que tengo mucha Por aquí Por aquí Por aquí Perfecto Entonces esto de aquí Lo podemos eliminar Que lo único que hace Es molestar Vale ¿Sabes qué pasa? Que es que no me gusta Que era así Entonces Vamos a moverlo Un pelín Llamado en maniático Pero Es que me gusta Que se centraetas Y aquí vamos a poner Otro Y ahora veréis por qué Vale Vamos a dividir las señales Una vendrá por aquí Vamos a poner Que venga justo Pues no sé Ah sí Ya que tengo los hoopers Que los he hecho Los pongo aquí Y ponemos aquí Los cofres Como estaba diciendo antes Podría hacer Que me separara Semillas y tal Pero No hay una chorradita Hacerlo aquí La verdad Así que nada Eso ya Lo haré después En otro sistema ¿Vale? Cuando ya os he dicho Cuando centralice todo Ahí sí que lo haré Aquí entre medias Voy a poner A ver Qué bloques tengo Este bloque Que quito Voy a ir a esto Uno Vamos a hacer aquí Un pequeño agujero Un momento Esta espada Me la puedo guardar Y este me la falta Vale Así Perfecto Ahora ponemos aquí Encima El bloque Ponemos Una palanca Me traigo dos Pero al final Voy a usar solo una Aquí Y por aquí Vamos a ir pasando A la resta Justo por aquí Uno Aquí vamos a poner Otro bloque Igual No Este va a ser Esto Vale Uno Dos Tres A partir de aquí Ya podemos Pasarlo normal Por aquí Uy me he caído A ver Vamos a iluminar Que no veo Un carajo Así mejor Vale Pasamos por aquí abajo Exactamente ahora mismo No se ha estado El toque llegar Lo estoy haciendo Un poquito a ojo A ver Vamos a ver Que hay por aquí arriba Vale Pues me he pasado Justo Sea Sé Que tengo que escarbar Aquí Agujerito por aquí Por aquí Por aquí A ver Pues lo veis Justito Esto Esto vendrá por aquí Vendrá por aquí Bajará por aquí Por aquí Esto viene por aquí Por aquí Y ahora A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Catorce Yo pienso Yo pienso Que llega Vamos Si no voy a poner Uno aquí Por si acaso Pero vamos Pienso que llega Vale Ah por cierto Tenemos que hacer Un inverter Me cago en tu tía La ciega Mira que chiquitines Ven 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 ¿Dónde está? Ya Ya Me van a poner los creepers Me voy a dormir Más que nada Porque no quiero explotar Los zombies Me dan igual Pero los creepers Ya no Yo no se como aparecen A pesar de todo De la gran cantidad De antorchas que hay No entiendo No 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 Sinceramente Es que no lo entiendo Me pasé Un cuñado De tiempo Para poner todas las antorchas Pero es que aún así aparecen Bueno claro Ahora la construcción Es lógico Que parezcan Pero Por allá Déjame Déjame Gracias Porque me pierdas O sea ¿De qué vas? Oye Ahora no corras Bueno Ahora lo podemos hacer aquí Aquí hay que hacer un inverter Como sea Entonces Vale Ya se como voy a hacer Quitamos esto Ponemos esto aquí Truquito que te veo Aquí No tengo antorchas Da booty Que cagada A ver Como hago esto entonces ahora A ver Esto va a tener que ir por aquí Esto aquí Aquí va a venir el repetidor Este Esto vendrá Aquí Y nos falta Una antorcha Que le parece muy fuerte Desde aquí La que hacérmela La verdad Ay Dios mío A ver Oye Con esto ya Prácticamente Está terminado Falta poner el agua Y se acabó Mira aquí tengo una Una cuantas A ver Gatitos La verdad que los gatos Estos molestan más que otra cosa Vale A ver Ponemos esto aquí Esto lo quitamos Perfecto Vamos a escuchar A ver Vamos a hacer la prueba de oro Esto podría ponerse de otra manera ¿No? No sé yo Vale Bajan Y suben Perfecto Estos zombies Cabrón ¿Ves? Mira la que me ha llevado aquí Esto por aquí La cuestión es que Bueno Puedo subir Pero tengo que subir Para poder plantar Tengo que venir por aquí Si no Si santo Me quedo sin tierra A ver A ver A pon Si hay que Depende de como caigas No tengo madera Así que Aquí lo que voy a hacer Es poner Escaleritas A ver Ponerlas así Además Mierda Así 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 Y así Vale Perfecto Esto lo pongo así Y básicamente Yo creo que estoy Terminado Falta llenarlo A ver Esto por aquí Vamos a llenarlo Y en teoría Ya está Simplemente nos falta Cogernos cuantas semillas Y probarlo Ah No No está Falta poner aquí Una buena capa De A ver Esto baja No se queda aquí la piedra Nada Nada No he dicho nada Vale A ver Cómo se puede ahora Por aquí Ahora ponemos por aquí Unos cuantos cubitos de agua Uno aquí Otro aquí Y yo creo que con dos más Ya está Joder macho Esto También es durar un puñado Madre mía No Me tengo que cocinar aún Menos mal que Me tengo que cocinar mucho Porque tantos que tenga Muchos animales Ahora va Este está aquí Pues uno aquí Y el otro Aquí Vale Ya está Pues nada Vamos a probarlo chicos A ver cómo ha quedado Ya os decía Es una granja sencillita Pero La verdad es que Son las que mejor resultarán Porque después podemos montar El pedazo de monstruo Que monté Para hacer la La granja Esta más eficiente Y tal Que se recogía sola Y te avisaba Si se había recogido O no Pero vamos Es que Realmente Tienes que Esperarte la planta Leual O sea Si se recogió sola Pero es que no me cuesta Nada Esclarar un minuto más Entonces Pues Le doy una Un poquito una charlada Es mejor y tal Pero No sé Se puede prescindir De ella bastante Vamos a recoger Todas las semillas Que tengo Aquí en plantas Y esto ya Se me ha captado Por saco Aleluya A ver Así que nada El siguiente episodio Ya se ha visto el que va a ir De coral De coral De coral Y de coral Y si no os gusta De que vaya a decorar De coral Pues antes de que lo haga De cumbres en los comentarios Y lo decoraré todo A mi gusto Y ya os enseñaré Cual está decorado Porque yo entiendo también Que nos apetece Ahora mismo Ver un episodio Que sea solo Decorar 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 Y decorar Vamos a plantar A ver Voy a entrar Por aquí Y bueno De momento Puedo plantar Tigo Pero También sería mejor Plantar patatas O Zanahorias Cosa que creo que no tengo Ah no O saqué De una villa No me acuerdo Ahí mismo No sé si tengo No lo tengo Vale 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 Pues nada Está esto Me hubiera gustado Hacerla de un piso más A lo mejor Pero No sé Ya la veo muy exagerada Porque tampoco uso Tanto trigo Y yo creo que con esta Ya Bastante bien eficiencia Ya solo me queda Aleglarla un poquito Decorando y tal Pero Lo que es La naranja Ya está acabado Ahora me falta Solo decorar Entonces Bueno chicos Hasta aquí ya El vídeo de hoy Seguramente cuando Mierda Seguramente cuando Vais a ver la granja Ya estará decorada Vale Vale Así que nada amigos Espero que os haya gustado el vídeo Si queréis más subidual Ya sabéis Apoyad estos vídeos Y haga más subidual Como siempre Y bueno amigos Nada Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós